hola cómo están el día de hoy bueno vamos a aprender a hacer una ensalada de jaiba que queda muy muy rica solamente vamos a empezar que se conecten para más personas para poder empezar con el vídeo vamos a ver si me escuchan me escuchan por favor déjenme saber para poder éste empezar con chicas que hacen conectadas hola cómo están espero que estén bien chicas vamos a hacer una ensalada de jaiba muy muy rica no sé cuántas ustedes la han probado como la que venden en el golden corral venden una ensalada muy muy rica que a mi esposo le gusta bastante así que la quise compartir con ustedes el día de hoy si se escucha se mira bien solamente quiero mirar que se mire bien este la imagen para poder este empezar con el vídeo si se mira cómo se mira a ver déjenme chancita ok ok pues entonces es que se vayan conectando voy a empezar a a ponerles los ingredientes para que puedan mirar lo que vamos a ocupar ok vamos a ocupar mayonesa que puede ser de la marca que ustedes quieran vamos a ocupar queso queso crema ok queso crema vamos a ocupar a jaiba imitación de jaiba ustedes pueden usar la marca que ustedes quieran vamos a ocupar cebolla también pueden usar cebolla de rabo verde y vamos a ocupar este apio y también vamos a ocupar apio para hacer esta receta sale ya que tenemos ok entonces lo que vamos a hacer primeramente vamos a agarrar nuestra cazorita aquí vamos a empezar agregando mayonesa y la crema vamos a empezar a agregar voy a agregar una dos tres cucharadas de mayonesa hola marina ok y luego voy a abrir mi queso crema chicas no se desolvide compartir el vídeo ok compártanlo este traten de que su queso crema esté a temperatura ambiente para que se les haga más fácil ok solamente voy a usar la mitad aquí y con un tenedor lo que vamos a hacer es que vamos a deshacer esta crema vamos a deshacer este bien la crema con un tenedor o con algo que tengan para batirlo no se cuantos ustedes hayan probado ya esta ensalada quien la ha probado ya no se quede bien 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 deshecha esta esta ensalada que no perdón esta crema que no quede este grumos que no quedan hechos burritos viene a tirar más para darle otro si quieres ok si quieres lo mas lo mas cual quieres ah voy a hacer una ensalada de jaiba muy rica no se cuantas hayan probado ya es la que venden en el la que venden en el golden corral parecida si la han probado ensalada de jaiba entonces tenemos que quedar bien bien esto bien batido por eso les digo entre mas esté a temperatura ambiente es mejor porque se les hace mas fácil todo esto ok entonces ya que este medio ahi vamos a empezar a cortar los ingredientes este se ocupa de estar lavados este ya los lave yo le vamos a cortar la orillita ok y la puntita tambien de aqui arriba salen vamos a cortar estos por la mitad y luego vamos a si esta la pueden acompañar porque esta saludable se la pueden acompañar este con un pollo pues prácticamente con cualquier cosa se puede acompañar porque queda rica queda rica ok asi que a mi me gusta mucho el apio en la comida asi que por eso le voy a agregar 3 tiritas de apio pero si a ustedes no les gusta tanto pueden agregarle nomas una eso ya depende de ustedes ustedes le van a agregar la cantidad que ustedes quieran no hay medidas para esta receta tambien si no te gusta mucho el queso crema o si no te gusta mucho el mayonesa le puedes agregar nomas menos igualmente te vas a ver muy buena y ya ¿Listo? dale uno si no quieres También pueden usar cebollita de arroz, también pueden usar eso, ¿ok? O pueden acompañar también con unos camarones empanizados también, está muy rico. Déjame nomás un poquito, ya mi amor. Ya te voy a dar juguito, espérate. Mira. Ya. Más de dos, voy a ver. Oh, ya te. Mmm, ¡oh, ¡oh, qué bueno! Disculpen que mi niño está llorando Pero como apenas le quité La quité la tetera No quiere el vasito Llora por el vaso Llora por su tetera No sé cómo hacerle para que quiera el vaso No lo quiere, nomás quiere tomar tetera Y tengo que imponerlo porque ya está muy grande Ya está muy grande para estar tomando tetera Y nomás no puedo quitársela Ya tiene días que toma en su vasito Pero cuando tira o se acuerda No lo quiere y lo tira Hola María Vamos a cortar poquito Si es una cebolla chiquita Pues usamos como la mitad, ok Take it over there Para que se vea la televisión Ok, una chiquita cebolla no más Algún tip chicas para Para quitarle la tetera a mi niño Para que ya no llore Si, ya hace tiempo que no me conectaba Por lo mismo Que a veces el niño no me deja Hacer videos Pero estos días que le quité la tetera Han dado muy chifle Han dado súper llorón No quiere su vaso para nada Nomás lo agarra y lo tira No lo quiere Pero es necesario quitarle el biberón Y el biberón porque se vea Bueno, aquí vamos a agregar también aquí la cebolla Vamos a agregar la jaiva Tengo dos paquetes de jaiva Pero nomás como soy yo Nomás Prácticamente que lo voy a comer Y a lo mejor mi esposa En la noche No lo voy a picar Ah, uno Son pedazos de jaiva Ya vienen cortados De pedazos así Ustedes los pueden dejar así de grandes O los pueden picar más chiquitos Yo nomás les voy a dar una pasadita nomás Por arriba Muy poquito Ya, mi amor Ven Ven, ven pues Ven, ven, ven Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya No seas llorón Ok Entonces Aquí vamos a Ya se espeso bien, bien Bien deshecho Vamos a empezar Vamos a empezar A llegar a los ingredientes Espérate mi amor Siéntate aquí Para poder mezclar eso Ok Siéntate aquí Un poquito Siéntate aquí Como No quiere No quiere No quiere el vaso Nomás lo se lo doy Lo tira En vez se lo olvida Y si se lo toma todo Pero cuando se acuerda Me lo da Para que le dé Para que le dé la tetera Ya nomás lo único que hacemos Es que lo vamos a agregar Aquí el resto Ok Y esto lo pueden acompañar Con galletas saladas O O de este Chips estos Los de tortilla Nomás Que ellos se lo pueden comer Ok Como les digo Lo pueden acompañar Con cualquier cosa Está bien fácil Si me como miraron Está súper fácil Y la verdad Que queda muy Muy rica Y también es muy Muy económica Porque la jaiba Es muy Es muy barata La imitación de jaiba Es muy Es muy barata Ya nomás Se vuelven bien Chicas Y ya miren Queda la ensalada Hecha No sé si alcancen A mirar bien ahí Si alcancen A mirar bien ahí Ahí quedó La ensalada Miren Ok Y eso Pues sería todo Chicas Las dejo No les tomo más Su tiempo Solamente me conecté Rápido Pues para hacerles Esta Esta Receta de esta ensalada Que queda muy muy rica Y pues como ya ven Estoy aquí batallando Con este niño Porque No quiere dejar No quiere tomar No se quiere tomar El vasito Que apenas estoy quitándole A los de la tetera No quiere Toma Así que Este me ingeniará Entonces las dejo Pues chicas Y pasen una feliz noche